Las denuncias que les llega a la Contraloría Municipal en contra de la policía son investigadas siempre y cuando haya pruebas suficientes que sustenten las acusaciones, indicó la Contralora Julissa Carreño. Dijo que después del proceso las denuncias son turnadas al Consejo de Honor y Justicia, quienes son los encargados de aplicar la sanción correspondiente, aunque la mayoría de los casos se llega a un arreglo con la parte acusadora y los policías continúan cometiendo detenciones arbitrarias o robo de sus pertenencias de las personas, porque el presidente del Consejo de Honor y Justicia es el director Guido Rosas López. Las quejas en contra de los policías que recibimos en la Contraloría Municipal, después de recibirlas se analizan, se solicita información y se turnan al Consejo de Honor y Justicia para su atención. Es un control, o sea, cada queja que accesa a la Contraloría Municipal se le asigna un expediente, una tarjeta y te digo, y una vez que se integran los expedientes, por la facultad que le corresponde al Consejo de Honor y Justicia se turnan para su resolución. El día de ayer yo no estuve en Cozumal, tuve que viajar a la ciudad de Chetumal por un tema de auditorías, desconozco si el día de ayer entró alguna queja más. Pues en realidad, fíjate que vienen algunas personas y se resuelven aquí con la policía y a veces determinan no presentar una queja en la Contraloría, otras personas van directamente a la Fiscalía a presentar sus quejas también, eso es lo que ha sucedido. Te repito que las turno al Consejo de Honor y Justicia y ellos son quienes determinan la sanción que les corresponde al policía. ¿Las quejas o las aplicaciones de aquí son de robo? Pues han sido de abuso, han sido de maltrato, han sido de falta de efectivo, como tú mencionas, sin embargo, a veces sucede que no aportan también las pruebas suficientes, nosotros tenemos que trabajar con evidencias también, entonces es importante que nos aporten las pruebas suficientes para poderle dar trámite a la queja. Tengo un dato exacto ahorita en este momento, pero sí han sido más de 10 quejas. ¿Esto durante cuánto? Durante la administración que he estado yo, sí, desde 2020, 2021. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.